Está circulando, en realidad lo que pusieron en San Antonio, fíjense el amor que hay hacia Manu Ginobili, cuatro anillos de la NBA, pero ya meter un cartel en plena vía pública de uno más Manu significa que es un amor eterno prácticamente de la gente de San Antonio hacia Manu Ginobili. Recuerden ustedes que jugó todas sus temporadas en la NBA en una sola franquicia, en la franquicia de San Antonio Spurs. Es una leyenda prácticamente, al igual que David Robinson, este señor Greg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker. Manu forma parte de la elite de la NBA. Cuando se retire, estamos seguros que Manu Ginobili va a ser el extranjero que va a estar en el Salón de la Fama. Pero ya que te metan un cartel en la ciudad que más te ama, junto a Bahía Blanca, uno más Manu para que siga un año más en la NBA, 41 años, seguramente ya con Vince Carter, los jugadores más veteranos de la mejor liga del mundo, pero para los argentinos también un orgullo especial. No solo por la edad que tiene Manu, sino por lo que significa. Para Argentina va a marcar un antes y un después, luego de su retiro, pero nos reconforta saber que la gente de San Antonio le pone carteles en las calles. Ustedes van al AT&T Center, que es el estadio de San Antonio, y hay una foto gigante en medio del estadio con la presencia de Manu Ginobili, lo que significa el bahiense en tierras tejanas, lo que significa en el mundo del básquet, en la NBA, pero en especial con la gente de San Antonio y el cartel. ¡Uno más Manu! ¡Hasta los 41!